Quiero testificar de las promesas que el Señor me había anunciado hace varios días y en muchas oportunidades me decía que me iba a respaldar, que no me faltaría nada y es así como en este tiempo que estamos pasando de cuarentena pues he visto la mano de Dios por la misericordia de Él en los testimonios que he escuchado de los hermanos en varias oportunidades hablaban que en las cuentas bancarias de los hermanos les aparecía dinero y yo me alegraba mucho y me hacía conjeturas pues le decía que bueno que el Señor se haya conmovido de las personas y les depositen dinero o sea yo me imaginaba que alguien iba a depositar el dinero y pues por voluntad del Señor, conmoviéndole al Señor, que todo viene del Señor y es así como en esta semana mi hermana me dice que le hiciera un favor a Campo Payán y para eso pues necesitaba mandarme un giro y es así como ella primera vez que me pide ese favor y yo le dije claro que mucho gusto a mí casi nadie me ha hecho giros es así como fui el otro día a hacer la cola para recibir el giro y cuando llegué ya al despachador me dice tiene dos giros y de montos diferentes yo pensé bueno mi hermana me ha de haber hecho dos giros para no sé por qué condición pues voy a ver, entonces le dije ella me había dicho el monto y dijo hay uno de tanto valor al que ese es de mi hermana y hay otro de otro valor dije que raro el otro valor bueno entonces hagámosle ella me dio el monto y dijo y el otro quien me manda le dije quien me gira o sea como si le dije me giro yo mismo y para la gloria del señor pues al hacer las vueltas pues me tuve que poner la huella digital y en el desprendible que me dan de ese giro y pues supuestamente cuando hacen un giro de esos alguien debe poner la huella no como yo pensaba y esto pues a mí me llamó mucho la atención y glorificar al señor porque me demostró de que él es porque uno como va a hacer su propio giro sabiendo que en cada giro le tiene que pagar una comisión hacia mis conjeturas y esto lo testifico para darle la gloria y la alabanza a Dios quiero testificar que por la situación actual que estamos atravesando cuando me encuentro laburando desde mi casa la semana pasada estaba en una audiencia y el equipo me falló y falló por tres veces culminamos la audiencia pero esto no debe pasar mi angustia fue muy grande hice algunas cotizaciones pero al tiempo caí en cuenta que ese presupuesto no lo podía sacar que no me alcanzaba como todos los días escucho los testimonios las grandezas las maravillas que Dios está haciendo con sus hijos es sorprendente entonces el lunes yo me arrodillé primero le di gracias a Dios porque yo estoy en esa línea de los privilegiados de tener un trabajo estable pero aún así el dinero no me alcanza para comprar un computador le rogué al Señor que me ayudara con una parte o que de alguna manera yo pudiera adquirir este computador que me perdonara pero que me ayudara porque lo necesitaba realmente lo necesitaba le pedí a Dios que mientras lo adquiría que no tuviéramos audiencia y al día siguiente mi hijo me llama a las 8 de la mañana y me dice que él y su esposa han acordado que como no nos podemos reunir en familia que yo coloque una parte y ellos me colocan 700 mil pesos para que yo adquiera un computador que al tiempo ellos han cotizado de muy buenas características un equipo muy bueno mi primera reacción hermanos fue quebrantarme porque vi la maravilla vi la grandeza de Dios como me había escuchado como me había colocado esos ayudadores y es así como ya tengo mi equipo también hermanos les cuento que mi hijo estaba sin trabajo él se quedó sin trabajo culminando el año 2019 yo había recomendado a un pues amigo y el 2 de abril me llama para pedirme los datos de mi hijo porque estaba haciendo la resolución de nombramiento y él ha podido obtener esa bendición laboral aún en medio de estas dificultades yo hermanos todos los días escucho las enseñanzas las meditaciones los testimonios y me han me han enriquecido tanto yo sé que mi fe ha aumentado aún el amor por Dios ha sido de mucha bendición y anexo a ello que con esta situación nos ha permitido Dios estar en familia gozarnos de ese privilegio cosa que con nuestra rutina diaria no lo podíamos hacer Dios no nos ha faltado con nada nos ha bendecido por ello hermanos yo quiero testificar para alabar el nombre de ese Dios viviente que cada día nos lleva de su mano testifico para darles la honra y la gloria del Señor que en profecías pasadas Él me había dicho que estaría viviendo dificultades muchas dificultades que habrían tiempos difíciles que aún habría escasez pero que estaría de la mano de nosotros que aún estaría que estaría proveyendo todo para nuestro hogar y es así como se ha cumplido porque en este tiempo que estamos viviendo ha sido difícil con el COVID-19 pero gracias a Él todo lo hemos tenido por la gracia y la misericordia del Señor nada nos ha faltado hemos tenido abundancia de alimentos nada ha faltado también testifico que una hija que tengo es enfermera ella trabaja en una UCI en un hospital así como allí se infectaron varios de la salud y ella empezó a sentir síntomas en la garganta tos seca entonces a ella le dijeron que se aislar la aislaron y ella se vino para la casa con todas las recomendaciones que aún le dieron a ella es como así también yo también resuelto afectada comencé con una malicia en la garganta con mucha tos tos seca mucho ardor en la garganta entonces me tocó también aislarme porque llamé a la línea del coronavirus y me dieron esa recomendación de la Secretaría de Salud que me aislara por prevención de los demás de los míos pero yo seguía creyendo en el Señor y yo confiaba mucho en él porque algo me decía que no teníamos eso pero todo por la obediencia y pues llevando los protocolos que me dijeron me dijeron que me aislara que me pusiera tapabocas todas las recomendaciones aún yo seguía pensando y yo seguía diciendo Señor yo sé que no tenemos el coronavirus yo sé que mi hijo tampoco tiene eso yo sé que no Señor porque tú eres grande y tú eres poderoso es así como un familiar me llama y me dice que tuvo un sueño conmigo donde ella me decía yo sé que ustedes no tienen eso porque el Señor me mostró un sueño donde usted estaba muy feliz muy radiante y donde en aquel lugar donde estábamos una persona decía es negativo para el COVID-19 es así como se ha cumplido porque ya los días pasaron los días llegó el examen de mi hija donde decían que era negativo es así como vemos el cumplimiento de nuestro Dios de nuestro Señor Jesucristo vemos la mano poderosa de Él todo lo he testificado para darle la honra y la gloria al Señor cordial saludo hermanos para gloria y honra de nuestro Señor testifico que en anteriores profecías el Señor nos venía diciendo a mi esposo y a mí que en tiempo de escasez tendríamos abundancia que estaría bendiciendo mis manos que todo proyecto que tuviera en mi mente lo plasme que Él me iba a respaldar y es así hermanos que en esta época vi la oportunidad de confeccionar tapabocas y así el Señor me ha sorprendido permitiéndome venderlos como dotaciones en almacenes de cadena personas que me contactan sin yo conocerlas así veo claramente su palabra cumplida también me dijo que llegarían dineros de donde menos los esperaba que lo reciba que eran de su parte es así hermanos que el hermano de mi esposo nos envió un dinero y sin imaginar me llegó una ayuda del gobierno que nos ha servido para sustentar nuestras necesidades pero lo más sorprendente y hermoso que nos pudo pasar en este tiempo es que una noche nos dispusimos a alabar al Señor en familia y el Señor nos visitó tuve una visión donde miraba una silueta blanca muy resplandeciente nos imponían manos sus manos eran hermosas y nos decía no se preocupen que yo cuido y protejo a mis hijos y no permitiré que nada les pase inmediatamente mi corazón se quebrantó y lloré de felicidad al saber que Dios está cuidando de sus hijos lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial ¡Gracias por ver el video!